¡Suscríbete al canal! Bueno, está Romy, el equipo completo, así que vamos, da un poquito de aire, tengo calor, Charlie, si se puede, por favor, porque estoy... Se ve que tenemos mucha info, y cuando tenemos mucha info, me acaloro. Bueno, ¿quién está con vos, Romy? Estás congelada. No, yo también. Vos también, Mariel. Bueno, ¿por dónde comienzo? Comienzo por mostrarles... Les voy a mostrar esta imagen. Bien, es víspera de Pascua, y fuimos a hablar con Margarita Barrientos hace unos días, y nos metimos en la casa de una mujer que va todos los días a comer a los piletones. Quiero mostrarles unas imágenes, apenas unas imágenes de lo que es esta casa de esta señora por dentro. Dámelo sin audio, hay nada más, el paño, nada más. Estamos mostrándote el comedor de Margarita Barrientos, y te lo vamos a mostrar, te vamos a mostrar una historia muy particular. Esta casa de esta señora, y quiero que escuches esta historia de superación, historia de laburo, de sacrificio. Una señora que tiene que dejar al chiquito, creo que tiene siete... Este chiquito cuida la casa, cuida la casa. Cuida a los hermanitos cuando ella se va a trabajar. Te lo voy a mostrar, porque es una historia de superación. Hoy es un viernes, hoy estás... Yo sé que no has trabajado, seguramente no trabajaste, estás del otro lado viendo el programa. Entonces hoy es un día para pensar, para pensar mucho, para pensar qué Argentina queremos. Como también te voy a mostrar un muchacho en La Pampa, en minutos nada más. Es una historia que seguro va a impactar y mucho. Es un muchacho que se sobrepuso a la pérdida de una pierna y de un brazo y corta pasto. Lo vas a ver. Un muchacho que nos grabó el mismo uniforme. Acá lo tenés. Esto es para que el muchacho te cuente la historia. Le falta una pierna y un brazo y corta pasto y labura. Cobra una jubilación por discapacidad y labura. Y vas a conocer la historia. Esto sobre todo es para todas las hormigas coloradas y negras que saltaron porque les van a tocar el subsidio. Para que vean lo que es laburar. Y para que vean que una Argentina con gente así es realmente una Argentina que vale y que a uno lo pone orgulloso. Hay mucha gente muy nerviosa en estas últimas horas porque se le termina el curro. Mucha gente que se le va a terminar el curro. Y esto va a servir de ejemplo de la Argentina que por lo menos a nosotros nos pone realmente orgulloso. En minutos te lo vamos a mostrar nada más. Te voy a mostrar y te voy a poner en autos. Lo trae Tato Yang. Voy a abrir con esto. Dos cosas te voy a mostrar Tato. Lo que costó la carpa docente. Lo que ha costado. ¿Quién está detrás de esa apuesta de la carpa docente, de la carpa itinerante? Y te voy a mostrar Tato cuánto cuesta trasladar una estatua. Vos decís, pero ¿qué me importa? No, no, sí, te tiene que importar. Porque vas a escuchar los números de lo que cuesta. ¿Viste cuando te discutimos? Sacan a Cristóbal Colón, ponen a Juan Azurduy, sacan a Juan Azurduy, ponen a Homero Simpson, sacan a Homero Simpson, ponen a Belgrano, sacan a Belgrano, ponen a Estanis López, sacan a Estanis López, ponen a Facundo Mane, sacan a Facundo Mane. Bueno, cada vez que sacan y restauran una estatua, cuesta guita. Y Tato te lo va a contar. Está buenísimo el título. Es la grieta de las estatuas. Pero la grieta de la estatua cuesta plata, cuesta guita, le cuesta guita al Estado. Hay mucho, pero mucho, mucho, mucho. Te vamos a contar tres ejemplos de emprendedores. Te voy a mostrar una historia en un ratito de un tipo que arrancó con 50 pesos en el bolsillo y un pasaje de colectivo y hoy la empresa cuesta 124 millones de pesos. En minutos vas a conocer esta historia. Pero largame el paño de la carpa. Así empezamos hablando de esto hoy. Hay mucha info. Largame el paño. Las imágenes. Hay muchísima gente que hoy fue. Ya me voy metiendo con los muchachos y con los compañeros. Gente, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien, gracias por estar y por venir a laburar un viernes santo, donde estamos acá en vivo, la verdad que haciendo un homenaje al laburo, porque estar acá a esta hora está buenísimo, laburando. Tato, empezamos con vos. Esta carpa, dejame el paño, dejame el paño, dejame el paño, por favor. La carpa, la verdad que es linda la carpa. No sé si carpa, el frente. No es carpa, no es carpa, la escuela itinerante. La escuela itinerante. Estamos viendo imágenes, es linda, es linda. Vos la ves, es linda la imagen. Es linda y es cara, es una estructura que cuesta 900 mil pesos. La estructura cuesta 900 mil pesos. Hay cinco previstas, o sea que en total se van a gastar 4 millones 500 mil pesos. Estas carpas las decidió Cetera los primeros días de abril y encargó varios presupuestos para ver qué empresa se la podía hacer o por lo menos para simular una compulsa de precios. Nosotros hablamos con la empresa Almar Eventos, que es una de las empresas que quedó afuera de este encargo, porque quedó segunda, ahora te voy a decir quién ganó, que es un dato muy importante. ¿Pero qué fue una licitación? Fue una compulsa de precios que encargó Cetera. ¿Compulsa de precios era el mismo, Romy? No, no, porque como no es una empresa pública, no tiene obligación de hacer... En el estado de licitación. Exacto. Y la compulsa es una invitación. En un sindicato o una empresa, hay una compulsa de precios. Claro, pero mirá el nivel de organización, digamos, hace una compulsa de precios, convocan, comparan para hacer... Sí, o por lo menos simulando. Ahora vamos a ir a eso. Acá está la empresa Almar Eventos. Acá hablamos con José Luis Fiesi, que es el responsable de esta empresa. Estas imágenes son de hoy en la tarde en la carpa, estuvimos con la cámara allí. Sí, Tatito. Acá tenemos, fíjense, el detalle del encargo. Bueno, la estructura de la carpa, estos son los detalles que pidió Cetera. Te voy a preguntar, ¿esto lo paga el gremio, lo paga Cetera? En principio, sí. Ahora vas a ver cómo te digo en principio. Estructura, bueno, de 10 metros 28 por 20 con 50, personal de guardia, que estaba incluido en el encargo. El techo a dos aguas, piso de madera lustrada, tela bastidor con la leyenda que se ve enfrente. Electricistas, generadores eléctricos, tienen dos generadores eléctricos. Baños químicos, 10 baños químicos con lavamanos, migitorio, etc. Bueno, vallas de seguridad, audios, porque dan clases y demás. Sillas, 250 sillas, dos escritorios cabeceras para hacer estas escuelas docentes y estas clases. Las clases, las clases. Y acá, bueno, acá, Almar Eventos dice que perdió porque pidió 980 mil pesos por carpa. Y la que ganó, nos cuenta José Luis Fiesi, por eso digo, hay que ver si esto fue una compulsa o fue un simulacro. Fue esta empresa, Show Service. A alguno de ustedes les va a sonar este nombre. Show Service es una empresa que se registró en el 2006, que es de un señor que se llama Gustavo Abelino Gallardo, y que trabaja para una persona que es muy importante en la historia del kirchnerismo, que es Javier Grossman. Y acá está la historia. Javier Grossman es una especie de ejecutor del relato en su momento. Exactamente. Es el que organiza. Show Service es la empresa que le arma a Javier Grossman todos los actos del acto del Bicentenario, los que armaban las casas, ¿se acuerdan que cada provincia tiene una casa? Eran iguales a estas, eran montajes iguales a estos. Un cerebro este tipo, era buenísimo haciendo lo que hace. El inventor, el relato acá. Es un genio. En lo suyo un crack, un genio, ¿no? Monstruo. Pensó el Bicentenario, incluso... Tecnópolis. Tecnópolis, exactamente. Bueno, gran parte de los escenarios que se han montado en Tecnópolis los montó Joe Service, a pedido de Javier Grossman. Todas las estructuras del festejo del Bicentenario lo hizo Joe Service, a pedido de Javier Grossman. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Qué es lo que nos dicen sus competidores? Esta empresa es Javier Grossman, o Javier Grossman le está regalando esto a los docentes. Es decir, esta es la conexión de la carpa docente con el kirchnerismo. Sí, además del merchandising y otras tantas cosas que conectan. Pero le pregunto a todos, te pregunto a Romio, le pregunto a la mesa, abro con vos. ¿Está mal que el gremio pague 980 lucas una carpa o lo que sea? No está claro que lo pague el gremio, si el gremio supongo que lo habrá votado en asamblea también, una decisión como esta, que es una asamblea democrática, donde votan qué hacer con la plata, si les parece que la tienen que pagar, está bien. Lo que a mí me genera dudas es lo que plantea Tato. Primero, ¿por qué no aparece Grossman en el estatuto de la empresa? Y segundo, sería bueno saber quién lo pagó, me parece que también es un reclamo legítimo de todos nosotros preguntarle a Cetera quién les pagó esto. Que Cetera pueda decir si fue Grossman que se lo regaló de su bolsillo, si Grossman contrató esta empresa o si esta empresa, qué sé yo, quiso de alguna manera acompañado. ¿Y a quién le debe éticamente, si es que le debe a alguien, una respuesta a Cetera? No, a los docentes. A los docentes, a todos. A los afiliados. Bueno, a todos. Y a los afiliados. A los afiliados que son con su aporte, sostienen el gremio. Dos cosas breves. Una, vos decís, ¿está bien que lo hagan? Depende. Para usar un argumento que usa siempre el gremialismo, que es el gobierno podría tener más plata para los docentes si es que la saca de otro lado. Es una cuestión de prioridades. ¿En qué gastás? Yo digo, 4 millones y medio. La canasta básica escolar este año estaba en promedio de mil pesos. O sea, en vez de la escuela, podrían haber comprado 4.500 canastas básicas escolares y dársela a chicos que no tenían. Entonces, también depende de dónde pones la plata. Yo te digo una cosa. Ahora, a unos días ya de la instalación de la carpa, es un... A ver, va a sonar fuerte, pero es como una especie de éxito para los maestros. Hay mucha gente. Hoy te vamos a mostrar un minuto el choripanero, la persona que estaba cocinando ahí unos vacíos, en la parrilla. Una cola infernal. El tipo vive de eso. O sea, hay mucha gente que hoy, día feriado, mucha gente pasaba, caminaba. Bueno, más allá de algunas figuras. Pero, realmente, yo creo que a esta altura de las circunstancias, lamentablemente, con lo que se vio el domingo, pero en el debe y en el haber, han ganado más de lo que han perdido, salvo lo que ocurrió y la represión y esa imagen que no quiere ver nadie. Y hay una expectativa, Ale, sobre lo que va a pasar cuando se termina el permiso. Porque recuerden que la policía los quitó a los gremialistas porque no habían pedido permiso. Pidieron permiso, les dieron unos días, que se vencen la semana que viene. Sí, en realidad les dieron cinco días. El problema es, otra vez, cuál es el discurso que tienen algunos de los gremios docentes más duros que dicen la carpa o la escuela itinerante, no les gusta la carpa. Y la verdad que no tiene nada que ver con lo que fue la carpa blanca. Bueno, pero simbólicamente buscan lo mismo. Bueno, pero hasta por una cuestión estética, la verdad es que no tiene nada que ver. Pero vos hablas con los gremios más duros, les preguntás hasta cuándo se quedan y te dicen hasta que el gobierno convoque a Paritaria Nacional. Otra vez vuelven con la discusión. Pero eso, te digo, lo van a echar a patadas. Otra vez. Lo van a echar a patadas porque tienen una fecha límite. Exactamente. Eso es lo que les renovarán. La Paritaria Docente Nacional no va a ocurrir hasta donde yo sé. Nunca. Nunca, no, nunca. Te doy un solo dato. Edu, ¿sabes por cuánto tiempo tienen contratado este servicio de la carpa? Siete días. Por 30 días. No, los docentes la carpa. No, el armado. El armado, la estructura, la estructura. Bueno, Edu, se los van a, el permiso mandás a un pedido y seguramente se lo van a ir prorrogando. El permiso hoy es por siete días. Me cuenta Fabián Quijón que hoy pasaron, ¿saben cuánta gente pasó por la carpa hoy? Diez mil personas. Oh. Es un gran número, ¿eh? ¿Las contaron? Bueno, no sé. ¿Qué avión? Es la estadística que dan ellos, qué sé yo. Para una cosa, Grossman fue el encargado de la transmisión del funeral de Néstor Kirchner también. Claro. Que tuvo un cuidado cinematográfico. Sí, claro. El tipo es un genio, es el que montó el relato, el relato generiza. Fue enunciado por la Oficina Anticorrupción justamente por manejos irregulares de fondo en Tecnópolis, ¿no? Grossman. Sí, Grossman. Junto con Parrilli, no es el único. Pero como él estaba a cargo del manejo de Tecnópolis, dio una denuncia. Che, ¿saben qué? Les quiero mostrar esto. Tenemos mucho hoy. Después vamos a abrir porque tenemos con Mariel. Mariel ha traído un tema tremendamente fuerte para la noche. Y Mangel. Mangel tiene información de Freyler de última mano. ¿Qué va a pasar? Si va o no a magistratura. ¿Qué va a pasar el 18 con Freyler? Y además, el drama de Martín Báez. Martín Báez está en una encrucijada. O se salva él y sus hermanos y lo entrega al padre, o lo salva al padre y quedan pegados sus hermanos. Está buenísimo que le va a contar de Báez, el drama de la familia. Drama, digo, se metieron en este balurdo, ¿no? Pero lo va a contar, no es el drama. Sí, bueno. Pero la encrucijada de Báez. Pero no te gustaría estar ahí, Díaz. Dato, ya que hablas de Lázaro Báez, dato de último momento. Lázaro Báez ya está en el pabellón D, celda 27 del módulo 6. Hace un rato lo pasaron, dejó el hospital penitenciario. Ya está en su celda. En la celda. Ni siquiera está en el hospital de la cárcel. No, de hecho, ayer contábamos que había mucho enojo con lo que había pasado con Lázaro Báez, que decidieron sí darle la derecha al juez cuando pidió que se le hagan los controles correspondientes, pero estaban diciendo que esto era una especulación de Lázaro para estar más cómodo de lo que estaba en su celda y que apenas pudiesen... Dijimos ayer que no iba a pasar ni 48 horas en el hospital central. Bueno, no pasó. Acaba de ser pasado. Estuvieron un rato juntos ayer con Milani, que están en el hospital de la cárcel de Seiza. Vamos a contar lo del hospital de Milani, dónde está, por qué fue ahí, por qué no la domiciliaria, qué dijo el juez Santa Marina, después vamos a mostrar algunas imágenes que tienen que ver con eso. Pero, felices Pascuas, Lázaro, en la cárcel, en el lugar donde tiene que estar. Felices Pascuas. Vean esto, y cierro tema docente porque hay mucho más. La cola para comer en la carpa docente. Y hay un tipo, a mí, ¿saben qué me dejó pensando el choripanero, el muchacho que estaba haciendo los choripanes, el vacío, dice, y eso a mí me da a comer, dice, esta carpa, me vengo a laburar. Dice, y eso que han estigmatizado el choripán. Está buenísimo lo que dice, está para debatirlo también. Vean esto, mirá. Te veo con la parrilla casi vacía. Sí, pasa que se vendió todo casi. O sea, estuvimos vendiendo. 40, 40 y 60. Unos precios bastante buenos, precios cuidados como quien dice, no partidariamente. Bueno, fila tenés al menos. Sí, 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 vendemos barato porque los docentes están en lucha. Con el tema de la estigmatización del choripán, creo que es rentable para mí y mis cuatro hijos. ¿Cuánto vendiste hasta ahora? Eh, no mucho, 1.200, 1.300, pero recién empiezo. Así que espero no hacerme millonario, pero sí poder llevar el pan a mi casa. Y está bien lo que hace, es un trabajo, y me parece fantástico. Pero, a ver, yo no veo que haya una estigmatización del choripán. Me parece que no. Cuando se dice lo del choripán, es porque le pagan, o le pagaban antes a la gente para llevarlo a los actos, le pagan una guita, más el plan social, más un choripán y una poca. No, es una metáfora. No, que le daban el choripán. Pero te digo, no me toquen el choripán. Yo tampoco. Esa fue la frase de Macri cuando Macri, después de la plaza del primero A, dijo que la plaza se había movilizado sin colectivos y sin choripán. Una torpeza, porque tampoco me parece que la plaza se manifestó con enorme respeto, no había ninguna necesidad del presidente, tampoco hace referencia del choripán o de cómo iban algunos o no espontáneamente a otras plazas. Pero me parece que se refería a eso, a las palabras, como decía Dani, de Macri, diciendo, bueno, estos no venían por el choripán, ni arrastrados, ni arreados. Es como en otra época, por ejemplo, se decía que le pagaban a la gente con una alpargata antes de votar y una vez que votaban al candidato le daban la otra alpargata. Señores, sigo porque hay mucho. En minutos se van a enterar la diferencia, se van a amargar, cuando Mariel les cuente cuánto ganan los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Por ejemplo, los de Chubut van a pegarle cabezazos a la pantalla cuando les mostremos. Y además les vamos a contar la grieta de las estatuas, que lo trae Tato Yán. Y Fernando tiene, bueno, lo habíamos armado y le pedimos especialmente a Fernando porque nosotros queremos empezar a hablar de las cajas de la política y de quiénes son los que manejan el poder en cada uno de los partidos. Y vos trajiste algo de esto. Sí, que tiene que ver con las mesas chicas de cada partido. Las mesas chicas de cada partido. Nombre y apellido de la mesa chica de cada partido. Algunos son muy obvios, otros no se conocen todavía. Y además, ¿quiénes articulan la toma de decisiones? Todo es política argentina. Digamos que lo vamos a decir hoy, el lunes puede ser otra la realidad. Porque la política argentina juega de esta manera. De hecho, en las últimas horas vimos algunas alianzas que hace un tiempo parecían impensadas, como por ejemplo Cristina Kirchner y Alberto Rodríguez. En minutitos, para darte pie a vos, te voy a hacer escuchar a Capitanich, que hoy estuvo en Avellaneda y habló en los pagos de Ferraris. Y a mí, vas a escuchar a Capitanich y me vas a dar a mí. No, te voy a... Claro, justo con tenés razón. Pero no importa, hay que taparar el pecho. No, no, me tiene que ver con... Habla de política. Romy, hablame de... Y vamos a ir picándolo hoy. La encrucijada de los Baez. ¿Por qué Martín Baez está en una encrucijada? Contale a la mesa. Martín, en realidad son cuatro los hijos. Martín, Luciana, Melina y Leandro. Martín es el más grande de los hijos. Y fue el que estuvo más involucrado en el manejo de las empresas. De hecho, está procesado en múltiples causas. Y hay muchos juzgados diferentes. Está procesado por lavado, por asociación ilícita, por aportes. Lo tiene procesado Bonadio, Arcolini, Casanelo. Aporten, chicos. Todos los temas son de todos. Está en una situación muy complicada. En algún momento había quedado mucho más pegado que el padre, porque los tres hermanos no aparecían, por lo menos, vinculados activamente en las empresas igual que Martín. Disculpame, si tuviésemos que hacer un ranking de pegados, el más pegado es Lázaro. Sí, Martín. Lázaro y Martín. ¿Para Lázaro y Martín están al mismo nivel de pegado? Y para el juez, sí. Por lo menos para los distintos jueces, sí. Los que hicieron en la misma situación. Y es el más grande de los hermanos varones. Que tiene Lázaro Baez, tiene una hija mujer más grande, pero de los varones es el más grande. ¿Qué fue lo que pasó? En algún momento estuvo muy cerca de Lázaro, después decidió tener otros abogados, buscó si la estrategia podía despegarse un poco, pero tampoco tuvo ganas. Recordemos que la ex mujer de Lázaro Baez fue a la cárcel, estuvo como dos días, ocho horas cada día, pateándole la cabeza, diciéndole, Lázaro, habla, porque están todos los chicos en juego. No consiguió absolutamente nada, Lázaro no va a hablar. ¿Cuál es la segunda opción? Martín. ¿Por qué ahora Martín está una encrucijada? Porque llegan, como contaba Dani, de Suiza, los exhortos, y están con mucho miedo de lo que pueda haber ahí. ¿Qué es lo que dice Martín? Si yo hablo, si yo colaboro con la justicia, puedo llegar a ayudar a mis hermanos a que estén en una situación mucho mejor, cuando algunos de ellos no tuvieron prácticamente nada que ver, eran o muy chiquitos o nunca tuvieron vinculación, particularmente la más grande de las hijas, directa con las empresas. ¿Qué es lo que pasa? La duda es qué es lo que tienen esos papeles. Hasta ahora, los que no son Martín, digamos, los hijos de Lázaro... Eso que estás diciendo es real. Hay honda preocupación en el mundo de los baes, porque no saben qué hay en los papeles que llegaron de Suiza. No saben. Los hijos de Lázaro, que no son Martín, digamos, que no están tan complicados, que son Luciana, Melina y Leandro, que fueron indagados, pero todavía nadie conoce, digamos, no definió el juez la situación procesal, dicen que están convencidos que ellos son solamente beneficiarios, y que la justicia no los puede tocar como beneficiarios. Esto es, vos podés mañana ir a Miami, abrir una cuenta y yo ser tu beneficiaria y me entero, si querés hacerlo, podés, no me ofende, pero digo, y me entero cuando surge alguna situación en la cual yo no tengo que firmar nada, vos podés dictaminar directamente, decidir que los beneficiarios seamos cualquiera de nosotros. Si esa es la situación, Martín Baez dice, yo no tengo que hablar con nadie porque mis hermanos no están complicados. Si los hermanos aparecieran realizando algún tipo de operación o como titulares de las cuentas, que es el otro temor que tienen... Pero disculpame, Melina, ¿no lo saben ellos? No, si todavía no vieron los papeles. Pero vos no sabés si vos hiciste una firma o algo. Ellos dicen que no firmaron nada. Ellos dicen que no firmaron nada. Y dicen que son inocentes también. Bueno, está bien, pero una cosa es decirlo, otra cosa es tener los papeles que te dicen, acá está tu firma, Fer. Pero cuando se juntan a la noche a la casa a ver animales sueltos, ellos saben si firmaron o no. Vos sabés si firmaste un papel o no firmaste un papel. Igualmente, es muy fácil. Se hace un cotejo de firma y se terminó el problema. Está bien, pero por ahora nadie... Ellos podrán decir yo no firmé, yo no vi, no hice... Sí, igual, déjame decirte solamente la interna familiar, todavía no vio los papeles, no sabe qué hacer. Cada vez que avanza el tiempo, y esto a los que caminamos judiciales, tribunales lo conocemos, es más complicado acogerse a la figura del arrepentido porque ya la causa está más avanzada. ¿Qué vas a aportar? Además, mirá, ya le tenés que aportar a Casanelo, a Ercolini, a Bonadio. Ya tenés que ir a todos los juzgados prácticamente a aportar. No es lo mismo que en un principio. Se le van cerrando las puertas del arrepentimiento. Y además el primero que se arrepiente gana. Claro, y la madre por otro lado lo mira y le dice, Martín, si vos estás en esta situación, por lo menos que tus hermanos no queden... Si efectivamente no tienen nada, no queden pegados. Ahora es un juego casi de azar, esperando a ver si se anima a hacer algún tipo de movimiento antes de conocer los papeles que tiene Casanelo, después. A ver, Dani, y Mariel, no sé qué información tenés. El dato es, el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mario Federici, va a insistir, va a insistir ante el juez Casanelo para que procese y detenga con prisión preventiva a los cuatro hijos de Lázaro Báez. Pará, 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 pará. Repetilo exactamente a las 11 y 25. Repetilo, repetilo, repetilo. Esto ya lo había hecho la Unidad de Información Financiera. El año pasado le entrega el informe de inteligencia donde estaba esta cuenta con los 25 millones de dólares y le dice, pido la indagatoria y la prisión preventiva. El juez lo mismo que hizo fue indagar a los cuatro hermanos y no tomó ninguna decisión procesada. Pero puedo preguntarle cosas porque ya me perdí. ¿Cuántos jueces hay en la causa de Lázaro Báez? Primero vamos jueces. Está hablando del juez Casanelo que tiene la causa de la ruta al dinero K. Del lavado. Después, que es por lavado de dinero. Pará, Dani, pará. Casanelo tiene la ruta, o sea, sería lavado. Lavado de dinero. Pará que estoy anotando, ¿eh? Casanelo tiene lavado y ¿quién está ahí? ¿Marijuán? Tiene que decir más Marijuán como fiscal. Marijuán está como fiscal. La Rosadita, vale. La Rosadita sería. Estaba Martín también, ¿se acuerdan? Ahora, los cuatro hermanos ya están... Ercolini, ¿qué tiene? Ercolini tiene la causa por el rediccionamiento... Obra pública. Obra pública. Yo creo que el mejor nombre es rediccionamiento de la obra pública. Obra pública. De Lázaro Báez. Y hay otro juez. Bonadio. Ah, Bonadio los procesó, entre otros, a Cristina... Como parte de la banda. Bonadio tiene el hotel, los sauces. Los sauces. La inmobiliaria de los sauces. Pero ahora Ercolini va a tener todo lo que es asociación ilícita. Todo lo va a tener Ercolini porque Bonadio se declaró incompetente. Se declaró incompetente y se lo pasó a Ercolini cuando... O sea, Ercolini recibe todo lo que es Bonadio, Mariel. Ercolini se va a quedar entonces con la obra pública, se va a quedar con Caso Autesur, que son los alquileres de los hoteles, y se va a quedar con los sauces, que es la inmobiliaria que alquilaba departamentos. No así con el lavado. No, para que vos entiendas mejor esto. Bonadio llegó a la conclusión que hay una asociación ilícita, una banda. Una banda. Y le dice a Ercolini, toma, esta es la banda y seguí investigándola. Ok. Esa es la historia. Y tenés una más de aportes. Bonadio lo que hizo es concreto, los procesamientos en función a una operatoria que tenía que ver con la inmobiliaria familiar de los Kirchner, que es los sauces. Pero lo que le dice a Ercolini es, esto se vincula a otra, a otra, a otra. Y tenés una más de aportes que la tiene el penal económico que es Verón de Astrada. Pero esa es chiquita. No, no, no. Igual están los dos procesados. No, no, no. Están todos los hijos procesados. Esa no me acordaba. Verón de Astrada. Porque es penal económico y están tanto Lázaro como sus hijos procesados. Lázaro amplió la indagatoria ahora hace unos días y por lo menos hay una evasión de 33 millones de aportes comprobados en las empresas de Lázaro. Ah, no es chiquita. En 15 de las empresas. No. Pero yo, para mí, a ver, vos me estabas diciendo pará porque yo me abrí para entender. ¿Quién de todos pará? El fiscal de Ercolini, ¿quién es? El fiscal es Policita. Policita. Gerardo Policita. Policita. ¿El fiscal de Bonadio, quién es? Rívolo. 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 ¿Y Verón de Astrada? No. No tiene. No, sí, no. Sí, es un fiscal económico. Bueno, listo, ya está. Mil disculpas. Perdón. ¿Quién le pediría o quién le va a pedir la detención a los hijos de Baez? La Unidad de Información Financiera en la causa por lavado de dinero le va a pedir a Casanelo el procesamiento y prisión preventiva de los cuatro hijos de Lázaro. Como ya lo había hecho el año pasado. Disculpame, ¿qué le tiene que hacer una ampliación de... Un escrito, hace un escrito, dice, nosotros como creyentes... Casanelo no lo va a hacer hasta que no lleve el exorcio de Suiza y vea efectivamente... ¿Firmaron los pibes o no firmaron? O sea, están... Perdóname, están, digo, para decirlo como sin mucho tecnicismo. Los pibes, ¿están enganchados o no están enganchados? ¿Firmaron o no firmaron? ¿Son solo beneficiarios que se enteraron ahora que el papá les dejó, el papá y el hermano les dejaron una determinada guita para que puedan disponer en algún momento o no? Pero ustedes que estudiaron este tema, perdón, ustedes que estudiaron y siguen investigando el tema, si yo fuese uno de los hijos de Báez... ¿Cuál? Y ustedes me... Leandro Báez... Sí, hace 15 días no le tenía el teléfono a nadie, Leandro Báez. Bueno, pero a ver, si yo fuese uno de los hijos de Báez y los encuentro a ustedes en un club, les digo, che, ¿tengo que estar preocupado? ¿Puedo llegar ahí en Cana? Muy. Acá hay otro dato, es que Martín Báez... Sí. Martín Báez es el titular de la empresa Tigan, que es una empresa creada en Bélice, administrada de Panamá y con otra cuenta en Suiza. Entonces, él no va a poder decir que no firmó o que no lo conocía, por eso, el más comprometido es esto. Y aparte, aportando al tema del realinamiento familiar, ahora tenemos que hacernos especialistas en la interna de la familia Báez. Claro. A mí lo que me cuentan es que como el año pasado el fiscal Marijuán les propone que lo convenza al padre para que pida la delación premiada, para que se convierta en un arrepentido. Y Lázaro Báez, por lealtades a Cristina y demás, lo rechazó eso. A Néstor. A Néstor. A los hijos, entonces, de su amigo y socio, Néstor, entonces dejó una mala posición a los hijos. Y entonces ahí es cuando Martín se aleja a Leandro, que es el que tiene la posición más cercana a colaborar con la justicia. Yo puedo... Termino, termino. Y las dos hijas están alineadas con el padre ahora y la pregunta es, ¿qué va a pesar más en la cabeza de Lázaro Báez? ¿El pacto de silencio con los Hirmer o la situación de sus cuatro hijos? ¿Qué abogados tienen cada uno? Y ahora voy a vos, Fernando, para. Lázaro Báez... Martín tiene a Salari y los hijos tenían a Viola y lo cambiaron. No, pero ya lo acaban de cambiar, acaban de cambiar de abogado. Porque nunca ha acordado una estrategia conjunta. Imagínate, todos en el mismo quilombo y cada uno con una voz. Ni siquiera ha sido una estrategia común. Esta historia tiene más nombre que la guía de teléfono. A ver, a ver, a ver. No, rápidamente, Lázaro Báez es verdad que por una cuestión de fidelidad a Néstor Kirchner que era su amigo, no habló, ¿sí? Ahora, Lázaro Báez también pensaba que este gobierno se caía, que todo se terminaba rápido y que tal vez él quedara libre en algún momento. Él no va a quedar libre en ningún momento. El gobierno no se cayó y yo no sé si Lázaro Báez en algún momento va a seguir siendo tan amigo en esto. Ahora le sacas complicado. Los mensajes que llegan a Pocarnota tienen razón. Él pensaba que se caía el gobierno. La condición humana es muy importante, ¿eh? O sea, una cosa es decirte, bancame un añito en cana y no hables y esto se cae, vos salís, vas a estar en tu casa y todavía está adentro y sin posibilidades. Pero ahora dejame que diga una cosa. Esperá, dejame que diga una cosa. Dos años adentro. ¿Por qué es importante la figura de creyente? Lo decía Daniel recién. ¿Quién va a pedir la detención de ellos? La pide la unidad de investigación. ¿Por qué? Porque es creyente. ¿Qué significa ser creyente en una causa? Tener la misma potestad que el fiscal. Digamos, vos cuando sos creyente en una causa podés pedir medidas como si fuese el fiscal. Porque si no, no tiene sentido. Para que la gente entiende no los va a ir a detener la UF. El último dato. ¿Cuál es el mensaje que le están mandando los contactos secretos entre el kirchnerismo a Lázaro? Aguantá hasta las elecciones. ¿Hasta las elecciones? Hasta las elecciones. ¿Cuáles elecciones? Yo en octubre. Y cuando pasen las elecciones después le van a decir aguantá hasta cuándo. Porque ese es el tema. Yo te paso el dato. Después estropecemos cada uno. Me dice un amigo acá. Sigue siendo amigo. Sigue siendo amigo. La UIF es parte... Sigue siendo amigo. La UIF es parte creyente. Hoy en día puede ser lo mismo que el fiscal, como decía Mariel. Puede apelar, pedir pruebas. ¿Quién está esperando? Pedir detenciones. No puede tener. También hay una especulación. No puede tener, no. No, puede pedir que lo detenga. Pero de hecho Casanelo no lo hizo porque estaba esperando la información de Suiza. Tampoco puede tener el fiscal si es por eso, digamos. Puede pedir. Casanelo va... El proceso de cooperación con Suiza, lo dijimos el otro día acá, va a durar hasta junio. El juez va a querer... No saben qué hay en los bares. No saben qué hay. No saben qué llegó. Saben qué llegó. Es más, la pregunta es, ¿llegó lo mismo que había mandado antes la unidad de investigación financiera? ¿Es lo mismo o diferente? No, no. O parte, ¿no? No, porque lo que llegó ahora es la documentación, la certificación de que eso que decía... Pero no todo. Bueno, yo te estoy preguntando, escúchame, yo te estoy preguntando dos cosas. Primero llega este papel. Con información. Llega un papel con información. Llega este papel con información. Sí. Que no es válido porque no está sellado. Vamos a hacerlo... Y ahora me llega este papel. ¿Los dos papeles tienen lo mismo nada más que uno es oficial? No, no. ¿O son diferentes? El segundo papel te dice, esta es la certificación oficial de que la información que estaba en el primero es cierta. Entonces no se agrega nada a lo que había en el primero. No, sabemos que estaban los 25 de las cuentas con los 25 de las cuentas. El detalle es así. Casanelo le pasó a mando un exhorto y pide la cuenta de la Fundación Kinski de los Báez, la cuenta Tigan de Martín Báez, la cuenta de Pérez Gadini, el contador, la cuenta de Chueco, el abogado... ¿No la tenían esa guita en Suiza, los tipos? Todo eso está en Suiza. ¿Y pide la guita negra o estaba declarada? No estaba declarada. Y la cuenta... No estoy olvidando... Las cuentas de Clarence. ¿Qué hizo Suiza? Le envió ahora la primera etapa que es la cuenta de Kinski. Falta todo lo demás donde podemos encontrar... Y en esa cuenta es donde quieren ver si los chicos son beneficiarios o titulares. Perdón, porque si lo hacemos, lo hacemos bien. Gabriela Ruiz Morales es la fiscal en lo penal económico. Listo. Alberón de Astrada. Perfecto. ¿Cómo estás el celular? ¿Cómo estás el celular? ¿Cómo estás el celular? Y la evasión impositiva me dice desde el jugador juez, desde el 2010 al 2016 no pagaron aportes patronales de sus empresas. O sea, Marielesa no es chiquitita. Eso es cárcel. No, no. Eso es cárcel. Escuchá la verdad. Son en 15 empresas y es en ese periodo, o sea, fue algo que se reprodujo. No es que durante dos meses no pagaron los aportes, sino que durante cinco años. Disculpame. De todos sus empleados. Esa causa... Esa causa es cárcel. Cuando vos no pagás los aportes previsionales, es cárcel directa. El penal tributario es cará. Es cárcel. Y en esas están procesadas tanto Lázaro como todos sus hijos. Hay muchos que no pagaron aportes. Pero seis años, porque por ahí a veces lo tenés a Cristóbal López, a Fabián de Sousa. Tenés un montón. Se dejaste un montón. No, pero esa habitana ahí puede ser que se atrasen un poco. Falta poquito. Ahí quería llegar. Spolski también. Spolski. Te digo, Ale, ¿puedo decir una cosa? Dale. A mí cada vez que hablamos de los hijos de Baez me retumba que es lo que dijo una vez Lilita Carrión. Dijo, ¿sabés cuál es el karma de Lázaro Baez y de toda esta gente y de los Kirchner que son ladrones pero hicieron ladrones a sus hijos? Claro, obvio. Es re carmático. Es terrible. ¿Sabés lo que están comentando? Ya que hablamos de los hijos y qué sé yo. Están comentando que Cristina Fernández de Kirchner podría ser candidata a senadora por Santa Cruz y su hija, Florencia, candidata a diputada. Por fuera. Ambas porque quieren conseguir fueros. La gente vota, los santacruceños votan a Cristina. ¿Cierto? ¿Está la versión? No, digo, por eso que está la versión pero digo, hoy Cristina Kirchner cuando está en Santa Cruz está prácticamente en Galafate y no pisa Río Gallegos. La situación en Río Gallegos está muy caliente como lo vamos a ver después y yo te voy a aportar algunos datos más. Hoy escracharon también, que no sé si después la producción puede pasar el video, a otro diputado camperista que es Mauricio Gómez Bull que de la Cámara Pura. ¿Por qué puse una pregunta? Pero Cristina está tan desesperada. En este día los cracharon a Zannini, o sea, los canos pueden caminar libremente por Río Gallegos. Pero pará, antes de meterme, le pregunto a los dos, ¿cómo se les hizo mierda Santa Cruz? Si es su pago, chicos, es como que se le haga pelota a Macri, Capital Federal, ¿cómo dejaron explotar Santa Cruz? Porque no la saben ni manejar. Pero en serio, la desesperación. Dame una buena respuesta. La desesperación de Cristina Kirchner es darle fueros a sus hijos. Ya le dio fuero a Máximo y ahora necesita los fueros para la nena. Pero son las internas y los negocios. Cuando gobernaba Acevedo, Sergio Acevedo, fue un tipo que estuvo en la SIDE. Lo tuvieron seis meses en la SIDE y fue gobernador de Santa Cruz. A Acevedo le pedían que le entreguen obras a Lázaro Háez y a Acevedo dijo, yo ni mamado le entrego a estos chorros. Entonces, ¿qué hacía Néstor Kirchner? Le retaseaba plata de la provincia. Es decir, las internas de ellos son las que en su momento hicieron que no le enviaran plata a Acevedo. Pero además... Mostrame el escrache, Mariela. No sé si tenemos el video. No sé si lo tenemos. El escrache fue hoy, esto es reciente, fue al diputado camporista que te decía Mauricio Gómez Bull. Es en la terminal de Río Gallegos. Es el marido de Sabrina Granero. Sabrina Granero es la hija de José Granero, titulada de Cedronar, Eduardo del Kirchnerismo. El odontólogo. Él es un diputado camporista puro y ella también trabaja en la justicia de Santa Cruz. Los judiciales están reclamando porque no cobran. Pero yo lo que no entiendo... Los escracharon los estatales que no cobraron marzo todavía. Ahora, cuando vean lo que ganan los jueces en Santa Cruz y el Poder Judicial en Santa Cruz, mi pregunta es cómo dejaron estrellarse Santa Cruz. se supone que es una provincia muy importante, pero no es Córdoba en la cantidad de gente o Santa Fe. Es una provincia rica, es una provincia hermosa, pero es una provincia que se supone vos tenés que tener el tacto y el minuto a minuto de Santa Cruz. Además, ¿cómo Alicia llegó a Santa Cruz si sabía que Santa Cruz estaba hecha bolsa? Porque iba a ganar Scioli, ellos creían que iba a ganar Scioli. Y ojo que ya venían peleados con Peralta durante los últimos dos años y le habían cerrado la canilla de dinero a Peralta. Lo vaciaron a Peralta y cuando llegó Alicia, que creía que iba a ser Scioli el presidente junto con Zannini, creyeron, bueno, nos quedamos otra vez con todo, levantamos todo. La provincia que más recibió recursos del gobierno nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina fue Santa Cruz. Y hay dos elementos a sumar a eso. Además de que recibió muchos recursos, mucha de la plata se desvió justamente a la causa que tiene el direccionamiento de obra pública, comprobó que hubo sobreprecios y que además las obras no se concretaron. Esa plata fue a parar a otros bolsillos. Y el órgano de control, que es el Tribunal de Cuentas, estuvo siempre cooptado por el kirchnerismo. Son cuatro miembros, tres eran del kirchnerismo, hay uno solo que representa a la minoría, que tienen un nombramiento vitalicio. O sea, no hay un órgano que controle el manejo de los fondos públicos en Santa Cruz. Me vas mostrando lo que trajiste, Mariel, y después voy con Tombo a mostrarles historias de emprendedores y hablar un poquito de economía y de hacia dónde va Argentina. Y después vamos la grita de las estatuas y vamos a hablarte del poder político dentro de cada partido. Y vamos a ir de a poco metiéndonos con Santoro, que les va a traer una denuncia debido por licuar una deuda a Cristóbal López. Y tengo más de Mangel, porque Mangel hace dos o tres días, Romy, que trajo... trajo la información de que habría un juez dispuesto a cerrar la barric. En un minuto te lo va a contar Romy. Pero empiezo a ordenarme. Vamos con vos. Sí, vos sabés que están... Santa Cruz está paralizada, en crisis. Alicia dijo que está quebrada. El Tribunal Supremo de Justicia, que es la Corte Provincial de Santa Cruz, los judiciales están haciendo una campe en la puerta. Recibimos, conseguimos la información de cuánto cobran. ¿Qué es eso de 201.000 al lado? La presidenta es más joven, tiene solo 42 años. Esta es la Corte Suprema de Justicia de Santa Cruz. Paula Ludueña Campos es la presidenta, es muy joven, apenas 42 años. Fue jueza Paz de Jaramillo, que es un pueblito muy chiquitito de Santa Cruz antes, y defensor oficial de Gallegos. Quizás recordás el nombre, porque fue la defensor oficial de Daniel Barizat, ¿te acordás cuando atropelló? Sí, Barizat. En el 2007, A20, que después solo recibió tres años de prisión en suspenso. Hay medio Comodoro Pi en este momento buscando los testículos para dispararse con una 22 con bala punta hueca. Ella llegó a la Corte Suprema de Santa Cruz por pedido expreso de Cristina Kirchner durante el gobierno de Peralta. Te comenté los antecedentes porque no tiene grandes antecedentes judiciales. Otro de los miembros es Daniel Mauricio Mariani, que es el de mayor edad, tiene 70 años. Ahí vemos lo que cobra. Paula, que es la más joven. Paula Ludueña Campos, 201 mil pesos. Daniel Mariani, 256 mil. Ellos no pagan ganancias, recordemos eso. Fue diputado provincial del peronismo, trabó buena relación con el kirchnerismo, y logró que cuando se produjo una vacante, Kirchner lo nombrara en el 2003, justo cuando se estaba yendo a la presidencia. Él tiene sí antecedentes, fue juez de Cámara Criminal, a diferencia de Paula Ludueña Campos. La otra integrante es Alicia de Los Ángeles en Marcau. La llaman Sisi Marcau. Tiene 64 años y cobra 256 mil pesos. ¿Sabes qué? Ella integró el tribunal que solo le dio tres años a Barizat. Y la premiaron al año siguiente, dándole un puesto. ¿Y le dicen Sisi porque dice Sisi a los Kirchner? Le dieron un puesto nombrándole en la Corte Suprema de Santa Cruz. Y el cuarto integrante es Enrique Peretti, que tiene 52 años, también relativamente joven, y gana 230 mil pesos. Fue el único nombrado por Acevedo, y fue socio del ex senador ultrakrishnerista Nicolás Fernández, que era la mano derecha de Cristina del Senado, y que también fue antes juez municipal de faltas en Caleta, Olivia. Ustedes están viendo los sueldos del máximo tribunal de justicia. Esos no pagan ganancias. El máximo tribunal de justicia de Santa Cruz. Después vean las diferencias. Está bien, uno no discute que puedan ganar bien, son jueces, son la máxima autoridad judicial en Santa Cruz, pero ustedes vieron las imágenes de Santa Cruz. Está incendiada Santa Cruz, no hay dinero. No tienen edad para jubilarse y no pagan ganancias. Tienen la ponencia... Y además no deben tener mucha antigüedad en el cargo, porque me están escribiendo algunos de los jueces que decían que se estaban apuntando a los testículos, y efectivamente es así, porque con 20 años de antigüedad en el cargo están en 140 mil pesos. Bueno, por eso te digo, vos mirás, Paula Duño Campos tiene solo 42 años. Es la que gana menos comparativamente por eso. ¿Están viendo? Sí, están viendo. Y algo más. ¿Sabés qué? Pará, ¿sabés la amargura que le está provocando? Pero sí. Tengo algo más todavía porque los judiciales están acampando en la puerta. Tenemos imágenes de las protestas de los judiciales acampando en la puerta de la Corte de Santa Cruz. En marzo, por mayoría, no por unanimidad, pero en mayoría, dejaron sin efecto el sistema salarial que regía para los judiciales del 2009, según el cual ellos tenían que cobrar 30% en tres tramos los empleados judiciales este año. Lo suspendieron. Imagínate la indignación, porque ellos están ahora tratando de que les paguen, pero ni siquiera todavía empezaron a discutir un aumento. El martes hubo un juez que falló a favor de que les paguen, porque no están cobrando, y le ordenó al gobierno girarle la plata para que puedan cobrar los empleados judiciales con una multa diaria que le fijaron a Alicia de 25.000 pesos si no lo hace. Veremos si Alicia finalmente consigue los fondos. Estos integrantes de la Corte Suprema parecieron que no tienen tanto problema de Santa Cruz. Tombo, abro con vos... ¿Ustedes son datos de más, Presidente? Sí. Porque creo que falta... ¿Por qué tanta plata la justicia? Porque fue un escudo protector, ¿no? Justamente. La causa de... Con esto termino. Vos decís que pagan estos sueldos para tenerlos de su lado. Pero, Ale, vos te acordás, la causa por los fondos de 650 millones de dólares que le... ¿Te definieron ellos? Te definieron ellos. Esa causa que estaba acá en el Foro Federal terminó esa vez. Ayer no quedamos en el escudo. Déjeme jugar allá en la punta también. A ver, Matías, si vos te cuidaras con los sueldos en este tipo de cosas, ¿te impacta finalmente en la economía de una provincia o es para que se enojen los jueces que nos están viendo en este momento como Dropi o el que nos está viendo el otro lado, un jubilado, diga, pero yo laburé 50 años y no gano, no puedo llegar a fin de mes. ¿Impacta, Mati? No, en cuatro jueces no impacta. Impacta, por supuesto, lo más importante es a nivel nacional lo que dejamos de... Lo que deja de cobrar la Argentina porque no pagan ganancias. Pero por cuatro jueces la cuenta anual no es determinante. Lo que sí me parece que lo que impacta es cuáles son las decisiones que están haciendo. Yo no te hablo de cuatro jueces, yo te hablo de los números de lo que cobra un empleado. A ver, los números públicos, los empleados públicos, ¿impactan en el valor de una provincia? Definitivamente. Sí, vos pensá que los salarios representan en las provincias que menos representan son el 50% del presupuesto anual. O sea, la mitad de lo que pagan los habitantes de cada provincia se destina a pagar sueldos. En donde menos se destina, hay provincias en donde se destina más del 80%, porque la proporción de empleo público sobre el empleo privado es mucho más alta. Te quiero mostrar dos historias y después la de un tipo que se ha superado día a día. Yo te pregunto esto, primero voy a preparar la del emprendedor. Estuvimos en la semana en el mini Davos que se produjo, se llevó adelante en Argentina, y nos encontramos con un tipo que hace leche de quinoa. Quinoa es una semilla que es proteica, es mucho más proteica que la leche de soja. Y van a escuchar la historia, es un muchacho de unos 32 años que dice que empezó este proyecto con 50 pesos en el bolsillo, Mati, y con un pasaje de colectivo. Dice que la empresa ahora vale 124 millones de pesos, 150 millones de pesos. Qué bárbaro. Yo te quiero, quiero que veas la nota. Y después, decime, si este muchacho nos la clavó al ángulo, o sea, realmente, ¿de qué depende pegarla así, siendo un nuevo emprendedor? Por el joda, eh. Y ya venimos con Carnota, con Santoro, hay más Romina Mangel, y Eduardo tiene más del Inca. Upa. Mucho más del Inca. Un poquito, un poquito más. Vean esto, una cosita chiquita. Nosotros desarrollamos una leche vegetal a base de quinoa. Es la primer leche vegetal que se va a desarrollar en Latinoamérica en formato de larga vida. Y hace unos seis meses pudimos dar el salto inicial para poder transformarnos en una empresa de gran escala. El grado proteico que te da la leche de quinoa es entre dos y tres veces superior a la leche de vaca. Eso permite que, cuando vos tenés comunidades con problemas graves de alimentación, puedas resolver ese problema de una manera mucho más rápida. Y, además, tiene un alto contenido de licinas y aminoácidos esenciales, acercándolo muy a la leche materna. Lo más innovador de nuestro proyecto es que estamos pudiendo tener un producto larga vida en un litro. Calculamos que va a estar en el orden de los 22 a 25 pesos. ¿Cuál fue el capital inicial con el cual arrancaste tu emprendimiento? 50 pesos en un bolsillo y un pasaje de colectivo, básicamente. ¿Y ahora cuánto vale tu emprendimiento a otra empresa? Nuestra empresa hoy, la última evaluación, está en el orden de los 124 millones de pesos. La nueva ley de emprendedores y esto que te permita no perder tiempo en otras cosas y poder dedicarla a tu emprendimiento es importante, porque permite que vos puedas poner todos tus recursos a lo que realmente te interesa, que es poder poner esa idea en funcionamiento. Bueno, Tombo, te pregunto, este pibe, ahora te voy a mostrar un caso de San Martín, del viejo parque industrial de San Martín, de un muchacho que fabrica estufas para línea de camping y lo están matando los chinos. Pregunto, ¿este tipo tuvo culo o este tipo sabe? No, los emprendedores exitosos existen. Argentina es un país que tiene muchos emprendedores que levantan la persiana. ¿Cómo pasó de 50 pesos y la vio en la leche de quinoa y tiene una empresa de 125 millones de pesos? A ver, hay, de vuelta, muchos emprendimientos, digamos, que explican también el crecimiento y la proporción de pymes sobre el total de la economía que tiene nuestro país. La principal generadora de mando de obra privada en la Argentina son las pymes. Son, digamos, son el resultado de emprendedores como este pibe que arrancaron de cero, muchos de ellos inmigrantes hace 50 años, y que convirtieron su sueño en una realidad económica. Pero también hay que saber que por cada historia de éxito hay muchas más historias de fracaso. Lo que sucede es que en Argentina muchas veces tenemos la tendencia de castigar al exitoso. Cuando vos ves alguien en un buen auto acá decís... Ahora te voy a mostrar otra historia. Me voy a San Martín. Nos metimos en el viejo parque industrial, en la zona industrial de San Martín, y nos metimos con un señor de unos 60 años. Van a ver todas las estufas apiladas atrás. Otra vez, otro caso, alguien que dice me están matando la importación china. Escuchen lo que dice de los supermercados. Escuchen. Y el tipo no llora, no llora. El tipo dice me tengo que reinventar. Pero miren lo que es Argentina. Este tipo en cualquier otro país, en un país de primer mundo, hoy tendría su vida hecha. Sería parte de la burguesía comercial, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, Alemania, el tipo. Escuchen. No llora, ¿eh? Pero escuchen lo que dice que le pasó con los supermercados. Vende línea de camping y vende estufas. Se ve que tuvo su esplendor en otras épocas. Miren. Nosotros últimamente no estamos bien. El tema es, está entrando mucho importado. Nosotros no solo hacemos electrodomésticos, sino una línea de camping. Y tengo supermercados que me han dicho que han comprado ahora en China y en Brasil ya para dos o tres años. Y nosotros nos han dejado de comprar este año una línea importante que tenemos de camping. Esto es una repetición. Lo hemos vivido con Martínez de O, lo hemos vivido con Cavallo. Lo que pasa es que parece que ahora va mucho más rápido el tema. Hay muchos gastos y no los estamos pudiendo compensar. Igual no hemos bajado la dotación. Estamos apostando a buscar nuevos nichos de trabajo para no dejar a nadie en la calle, ¿no es cierto? Bueno, siguen los sueldos de, ahora en este caso, de casación. O sea, están en gamas. A vos también, armaste un lío, ¿no? 25 años de antigüedad, máximo tribunal penal, 160.000. 160.000 pesos. Y hay jueces federales importantísimos que llevan de las causas más importantes del país que están sacando pasaje para Gallegos. Se supone que están lo mismo o me escribió el mismo que a vos. A ver, Mati, escuchaste esta historia, ¿no? Dice, la viví con todos. La viví con Martínez de O, la viví con Cavallo. Este tipo es un sobreviviente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, ahí hay la posición simpática, el fulbito para la tribuna y lo que pasa en el mundo. Lo que sucede es que si vos, digamos, en la medida en que tu país te cuide del dumping, que eso es lo que hay que evitar justamente. ¿Qué es el dumping? Que vendan abajo del costo de producción de China, ¿verdad? Entonces, que te vendan subsidiando desde allá un producto para romper el mercado acá. Y una vez que lo rompen... Una pregunta. Destruyen el local y prenden el precio que quieren. Eso solamente el dumping, eso solamente te lo hace China o te lo hace un supermercado de marca importante con yerba mate X. Por ejemplo, yo soy un productor de yerba mate de Oberá. Sí, está bien. ¿Y el supermercado jumbo o disco o norte? Y me pones y me pones yerba mate, norte, disco o jumbo. ¿Me está haciendo dumping? No dumping, sí, pero está concentrando el mercado, básicamente, porque te termina poniendo a vos productor la reina de juego. Tiene otro nombre, pero te ponen una serva a 20 pesos Dos meses para limpiar Pueden hacerlo Y de vuelta En ese caso lo que podemos discutir Es la regla de juego del capitalismo Es el sistema en el que estamos Es bastante mejor que lo que había Y seguramente mucho peor que lo que viene Ahora, la discusión del empresario que nosotros vimos Es una discusión que en la Argentina se resuelve por otro lado Que tiene que ver con ¿Cuándo vamos a dejar de discutir? Si vamos a competir con un dólar subsidiado O agregando valor ¿Qué trajiste ahí? ¿Saru Manganda? No, me asusta Dejame que te ponga dos ejemplos Pero podés mostrárselo a la gente Dejame que te voy a contar Vas a terminar hechizado No, no, vas a ver No es una foto Cuando el dólar está caro En Argentina, ¿dónde vamos de vacaciones? A Mar del Plata Cuando el dólar está caro, vamos a Mar del Plata Cuando se pone un poquito más barato, hacemos Río Río Janeiro, Brasil Cuando se pone mucho más barato Miami Miami París Fantástico Hoy así es Paraguay Tengo una pregunta ¿Ustedes piensan que cuando alguien se sube a la Torre Eiffel en París ¿Hace la cuenta de cuánto vale en su moneda local la entrada? Jamás Bueno Y te voy a poner otro ejemplo Cuando la gente va a Disney Y va al juego de Harry Potter Y paga por la varita de Harry Potter Ah, mirá vos Esa es la varita de Harry Potter Esta es la varita original de Harry Potter O sea, fuiste a Disney No la muevas, no la muevas Dejala ahí que la quiero ver Es una réplica Esa varita original de Harry Potter Una réplica Por supuesto Esa varita, ¿de dónde la trajiste Mati? Esto lo compré hace tres años en Disney 44 dólares Tiene el número de serie 800 mangos, 600 mangos pagaste eso? Exacto Ahora, mirá vos, qué notable ¿Cómo hacen para venderte por este pedazo de plástico inyectado 44 dólares? ¿Sabés lo que es esto? Esto es una historia Esto es convertir un sueño en plata Para que vos pagués 44 dólares por esto Te están limando el cerebro desde que nacés Construyen el deseo en tus hijos Y cuando llegás ahí, no podés decir que no Qué groso Muy bien, Tomo Me la regalás Mirá Romy Mirá Romy Bueno, me lo pasamos Ahora, cuando mi hija tenga el deseo Bueno, ahora, esto es la expresión Vos lo amortizaste Esto Esta es una expresión de valor agregado En definitiva, nosotros podemos pagar más cuando agregamos valor No se trata de fabricar más barato, sino de agregar más valor Eso es una marca Lo que vos tenés en la mano Exacto Es una marca Se llama Harry Potter Exacto Es el resultado de una larga inversión Hay libros, cine Hay un montón de capital invertido En la Argentina hoy Para poder construir este tipo de inversiones Esa la compraste en Universal, ese Carlitos Universal Efectivamente, hay varios modelos con puntitas mágicas Y la capa va de 100 Y cuando salís del juego estás obligado a pasar por el shop Ahora, yo les voy a decir dos cosas Perdóname, y cierro de emprendedores Yo sé que esto, y te pido por favor Edu No nos volvamos, no te vuelvas loco Relajá, calmate, es viernes y tenés que descansar el fin de semana Por ahí vas al río Yo sé que has tenido una semana ¿Por qué me das tan difícil todos los días? Pará, pará, pará Porque yo soy fanático de Star Wars Pero me haces creer Entonces vos a mí me das Yo de Darth Vader compré todo Compré el sable láser Me volví loco Me volví loco Especial de Star Wars Olvídate, de Darth Vader tengo Sergito Figliolo, alias Arroba Tronco Que está enojado conmigo, no sé por qué Si me lo pueden aflojar por Twitter, por favor Arroba Tronco Está enojado Tronquito Me tendría que enojar yo con él, pero se enojó él conmigo Tronco, me ha hecho más fanático que nunca Star Wars, me ha regalado un sabio Yoda Brillante Ahora bien, yo respeto mucho A la gente que ha hecho merchandising local En este caso, merchandising del kirchnerismo Yo le voy a mostrar a otro emprendedor De verdad le respeto a esta piba Porque vos políticamente del otro lado Sos de cambiemos, ponele y decís No, yo no compraré nunca esa remera Pero yo respeto a esta familia Que salió con imágenes icónicas del kirchnerismo A hacer merchandising K Te lo quiero mostrar porque es un ejemplo de emprendedores E incluso tomando presidentes de Latinoamérica Vas a ver una remera donde están todas las caritas Como si fuese la cara de los Beatles O como si fuese Iron Maiden Con presidentes de Latinoamérica ¿Me saco el sombrero ante emprendedores así? Vean esto, yo lo respeto La verdad que es un emprendimiento familiar Que se nos ocurrió Por esta situación en la que estamos Y tuvimos que encontrar una salida Para poder seguir subsistiendo Yo tengo chicos Tengo mi mamá Que es una señora grande Todos teníamos que encontrar algo Y la verdad que nos enamoramos de esto Milagro Salas nos representa Es un ejemplo de lucha tremendo Un ejemplo de mujer Evita también Cristina Una mujer muy fuerte Está todos los presidentes latinoamericanos también La verdad que son todos ejemplos para nosotros Igual que el indio también También lo bancamos Lo hacemos porque nos gusta Nos enamoramos de cada remera que hacemos Me encanta la banco Es más, yo quiero una remera De los presidentes latinoamericanos La quiero Se la compro a lo que me pida 200 mangos la remera de Cristina No sé si no quiero una remera de Cristina ahora también ¿Por qué no? Me quedo con la varita de Harry Potter Edu, pará Edu Si Tombo dijo que hay que construir un deseo Edu, ese es el camino ¿No mostraste la parte de las frases? De las remeras con las frases Está la de Marcos Peña también No háganse cargo también No, está la de Marcos Peña Sí, está la de Marcos Peña No, esa es la otra parte Creo que está en el paño de la carpa Ahora Macriato Yo lo que digo es Tiene una de Macriato también Por ejemplo Estaba la imagen de Milagro Sala Y la señora dice Un ejemplo Sí, un ejemplo de ladrona Y estaba la cara de Cristina Kirchner Un ejemplo de jefa de banda Esos son los ejemplos Igual lo que hay que reconocer ¿Y quién estaba? Chávez Esa es la que queremos Edu, Lula Edu, Lula Hoy abrimos Correa Correa Hoy abrimos hablando de Vamos, todavía con el eje del mal Hoy abrimos hablando de Javier Grossman Que fue el gran comunicador del relato kirchnerista Que lo que hizo fue construir una iglesia El kirchnerismo tiene una iglesia O tuvo una iglesia ¿Cómo una iglesia? Una mística Una creencia Una cuestión de fe Un montón de fieles Y gente que cree Que Milagro Sala es Gandhi O que Cristina es Evita Que no habrá causa judicial de corrupción Pero les hicieron creer a mucha gente Cosas que bueno Que hay mucha gente Que evidentemente todavía cree Usando la palabra de Tombo Nos limaron el cerebro Claro Chicos Yo te digo Perdón Eso se vendía En la escuela itinerante ¿No? Sí Me quedé pensando una cosa ¿Tenés la imagen de la escuela itinerante? ¿Un segundo? ¿Puede ser? Sí, claro ¿Un segundo tenés la imagen? Déjame comprobar algo Porque me pareció así Estoy viendo rápidamente La imagen de la escuela De la escuela No de este paño De la escuela Algo le falta a la escuela Me parece Me parece A ver ¿Qué le falta? ¿Escudo? ¿Qué le falta? No, escudo tiene No, le falta una bandera Viejo Le falta una bandera Tienes razón Le falta la bandera argentina Está adentro O creerán ¿Adentro? ¿Les viste que la izaron? El otro día yo vi una No en estas imágenes Pero en otras Sí, la izaron Pero en la puerta Tiene que estar la bandera ¿No? Me parece Sí ¿Sabes que mañana voy a ir? ¿Y sabés que vi también? Vi fotos Donde había Donde había micros O sea Muchas Seguramente Muchas de las 10.000 personas Que vos viste Fueron llevadas en micro Hasta la escuelita Ah, pero fuera broma Que la carpa docente Se haya convertido En una carpa Kirchnerita Es una vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza A la avisá cuando vas Que te mando un móvil Chicos A ver que tengo mucho Gracias Hoy tenemos aún Más de media hora De programa Dejé esto Porque realmente Es impactante Es fuerte Es una historia de vida Hablábamos de emprendedores Este muchacho Nos mandó él Su historia Este chico Perdió una pierna Y perdió un brazo En un accidente Y corta el pasto En la pampa Se sobrepuso a todo Y no hay mucho más Para presentar Hay que verla la nota Hay que escucharla Un poquito más de volumen En el piso Porque yo creo que Esta En este viernes santo Donde hay mucha familia Reunida del otro lado Frente a la pantalla Historias como esta Nos hace mejor país Si todos tuviéramos El motor De este muchacho No nos para nadie En vez de estar peleándonos En grietado Como estamos Deberíamos estar Como este pibe Sobreponiéndose Pero vean ustedes La nota A ver que dice Hola soy Luis Gómez Estoy acá en General Pico En La Pampa Quiero contarles Un poquito Mi historia Soy una persona Que tengo una incapacidad Me falta Una mano Como verán Tengo una mano ortopédica También Las piernas Ortopédicas Gracias A esas dos cosas Puedo trabajar Puedo salir adelante Después de Un accidente Que me costó Estas amputaciones Este video Lo he hecho Como una campaña De ayuda De solidaridad Por lo que me pasa a mi Ya que La gente De la política No toman causa De esto Me he cansado De pedir crédito Y nada Nunca me ayudaron En nada Yo necesito Un tratorcito Yo me dedico A cortar el pasto Soy un parquero Y bueno Tengo las herramientas Básicas Pero me haría falta Un tratorcito Para poder Seguir adelante Y poder Así Ganarme El sustento diario Para cada día De mi hijo De mi hijo Ian Que Él es muy pequeño Y bueno Nos encontramos Viviendo los dos solos Pido Para él Y para mí Para ser Él es un niño Que Necesita De las cosas Y bueno Con una jubilación mínima No se puede vivir Una jubilación mínima Solamente me alcanza Para pagar Los impuestos Y el alquiler De la casa Y nada más Bueno Necesito un tractorcito Es el muchacho Un tractorcito Para cortar el pasto ¿No? Está cortándolo Con ahí Con una bordeadora Que increíble ¿No? Que historias de vida Que historias Tan superadoras Porque él no está diciendo Denme todo Un tractor No, pero yo ya laburo Yo ya tengo herramientas Lo que le pido al Estado Es que me ayude a crecer Él ya está trabajando Un crédito Quería para Está pidiendo Dar un paso más Una mejor herramienta De trabajo Como le permitiría A un tractor Para poder Dar un paso más Y el Estado lo ayude Va a aparecer alguien Que le va a dar una mano A este muchacho Seguramente No estaba No estaba de viaje Todavía Yo sabés lo que digo Me imagino Que la señora Stanley Debe estar viendo Desarrollo social Algo podría ser Por este hombre Pero es desarrollo social O tiene que ser la provincia Porque la verdad Está pasando La pampa también Es muy cuestionable Mostramos El otro día El desvío enorme De fondos Que había hecho Y Berna De vacaciones El de vacaciones Pero además Había hecho Ese mega estadio Multimillonario Que quedó Prácticamente Vacío Porque no sirve Para nada Gastó fortuna Y no tiene Para darle Un subsidio Entonces más allá De desarrollo De la nación Que yo creo Que puede ocuparse También los gobernadores De la provincia Desvían a su antojo Y da muy poca ayuda A esta gente Bueno el tipo El tipo Pide un tractorcito Pide un tractorcito Y me acelero Está solo con el hijo Lo voy a enganchar Con Santoro Y después vengo con Fernando Así que preparalo Es discapacitado Por eso cobra una jubilación Mientras el tipo Pide un tractorcito Para poder cortar el pasto Debido Está denunciando Por licuar una deuda 250 millones de pesos A ver Explícame esto Santoro Por favor Dani Esto es lo que Falta Para el Estado Nacional Al Estado Provincial Este es un caso Nuevo Que tiene que ver Con la empresa Alcaliz De la Patagonia Que es la empresa Que tiene el monopolio Para la importación De carbonato de sodio Se hacen adelgazantes Y un montón De productos medicinales Y todo esto Esa empresa Tenía que pagar Al Estado 250 millones de pesos En impuestos Para por ejemplo Darle un crédito A este personaje Que veíamos recién En el año 2005 Que hizo Néstor Kirchner Que hizo Debido Y una larga lista De funcionarios Que firmaron Un decreto De necesidad de urgencia Le licuaron la deuda A la empresa Alcaliz De la Patagonia ¿Quién la compró después? El amigo De Feynman Cristóbal López ¿Cómo le licuaron La deuda? ¿Cómo se licuó Una deuda? Sacaron un decreto Diciendo que no tenía Que pagar ¿Cómo sacaste un decreto Diciendo que no tenía Que pagar? Si sos amigo Del presidente Y sos amigo De bebido Te hacen el decreto No te hagan ningún problema Dale Edu Para Cristóbal López Y para Fabián de Sousa Se lo hacía Activaron Activaron Artículo De una ley De promoción industrial Y hoy El fiscal Nación De investigaciones Administrativas Sergio Romero Los imputó Rodríguez Perdón Los imputó A todos Por administración Infiel Pero vos fijate Un detalle En todo esto Esta empresa Se constituyó Tiene el monopolio De la importación Del carbonato De sodio Y vemos acá El mismo módulo De los operandi Que se da en otro lado Con los alquileres De los hoteles Alquileres De los departamentos Y demás Alcaliz de la Patagonia Podemos hacer Un vení vení ¿A quién le paga Alquileres mensualmente? A Osvaldo Sanfelice Qué raro Acá hay una factura De 200 mil pesos Sanfelice es el Harry Potter Del sur No Sin la barita Matías Es el socio máximo Mariano Terrible Socio máximo En la inmobiliaria Que tiene en común Y demás Es el mismo patrón De conducta Donde siempre aparecen Después los que tienen Estos beneficios Desde el Estado Cobrando alquileres A ver entonces Le licuaron Por decreto Una deuda De 250 palos Alcaliz de Patagonia Entonces la compró Cristóbal López Ahora ¿Hay alguna Causa Que complique A De Vido Porque hasta ahora Hasta ahora no Nada Está procesado En la causa De direccionamiento De obra pública Que hablamos hoy Y en breve En algún momento Si la Cámara de Casación Se acuerda Va a ir A Pusional Por la tragedia De 11 Recién decía Dani Algo importante Hablaba de la FIA O la PIA Se llama ahora Procuraduría De Investigación Que realmente Está haciendo Un trabajo Muy interesante Que tiene que ver Justamente Con cuidar Los bienes Del Estado Lo que tiene que ver Con las arcas Del Estado Y que no se la afane Debido O cualquiera ¿Te parece Que es importante? ¿Te parece Una fiscalía Una procuraduría Que ahora cambió El nombre Clave A todos nos parece De hecho También el tema ¿Sabes cuánto tiempo Estuvo vacante? La procuraduría Que tiene que velar Por las arcas Del Estado Que no afane O investigar Si hay ilícito Decime un número Un tiempo 30 años No Porque yo creo Que no la cuidan Desde hace 30 años 6 años vacante El último había sido Manuel Garrido 6 años vacante Lo que dice Ale Julio De Vido Fue el tipo Más protegido Por la justicia federal Que recién ahora Con cambio de gobierno Está bien Pero es fácil También proteger A muchos de esos Cuando tenés Una procuraduría O una fiscalía Clave Que tiene que investigar A los funcionarios O si hay algún tipo De choreo De este tipo La tenés vacante Durante 6 años Con distintas excusas Con los bebés Aparece ahora alguien Yo creo que es una persona Que sabe trabajar Ahora no creo tampoco Que sea un ser especial Que llegó Y que tiene la varita Y que puede empezar A investigar Lo que hicieron Fue nombrarlo 6 años 6 años De su mundo En la causa En la causa de la mafia De los contenedores Se protege Pero escorraduría ¿Cuánto tiempo Estuvo protegido? Pero estaba protegido Por eso ¿Cuánto tiempo Estuvo protegido? Ya vengo Preparame las placas De Carnota Casanelo ¿Quiere cerrar La barriga? Sí Escuchen esto Escuchen esto Atención San Juan Atención Argentina Escuchen Porque esto Lo trajo a Rómez Hace dos días Y ahora Lo tiramos En la mesa La madre De todas las bombas ¿Qué pasa Con Casanelo Y con la barriga La historia Es complicada La barriga Es obviamente Una de las mineras Más importantes Del mundo De hecho Tienen en la Argentina Dos emprendimientos Importantes Uno que no funcionó Que es la binacional De Pascual Lama Y la otra Tiene que ver Con esta mina De veladero ¿Qué es lo que pasa En esta mina? Algo que no pasa En ningún lugar Del mundo Tuvo tres filtraciones Ya muy graves Y esto Canso La primera ¿Sabés cómo se descubrió? Porque vos decís Bueno Una empresa Tan importante Como la barriga En el mundo No estamos hablando De una empresita Chiquita como esta Se supone Que debe tener Ciertos protocolos Que cuando hay una filtración Se avisa ¿Sabés cómo se enteraron? Porque un operario De la barriga Se enteró Que había una filtración De agua cianurada Y le escribió A la familia Diciendo No usen agua Porque acabamos De tener una filtración En la mina Entonces no quiero Que los chicos Tomen agua de la canilla Ni cocinen Y le escribió a la mujer Eso apareció Como la primera filtración Existieron dos más Casanelo Se cansó Disculpa Mi Casanelo Esto es un perjuicio Al país Entonces es una causa federal No Mirá lo que pasó ¿Qué fue lo que pasó? Casanelo empieza A investigar esto Y empieza a citar Un montón de funcionarios Nacionales ¿Actúa de oficio? No Esto tiene que ver Con la ley de glaciares Que tiene competencia federal Y entonces actúa Casanelo ¿Por qué actúa Casanelo? ¿Por qué le llegó a Casanelo? Porque tiene competencia federal ¿Por qué? Es interesante ¿Por qué le llega a Casanelo? Porque los vecinos de Hatchel Que es donde está la mina No confían en la justicia De San Juan No confían en su propia justicia Entienden que De alguna manera Pero hay jueces federales En San Juan Claro Pero no confían Entonces vienen a Capital Y hacen la denuncia Que termina sorteada En el juzgado de Casanelo Ante la desconfianza Que tienen de la justicia Porque el gobernador Tiene influencia ¿No hay un fiscal especial Con causas ambientales? ¿Cómo se llama? Ramiro ¿No es Ramiro González? Ramiro González Ramiro González Que también está trabajando con esto ¿Qué fue lo que pasó? Bueno ¿Qué fue lo que pasó? Le sacaron a Casanelo La causa Con distintas Bueno Y le dejaron una parte muy chiquita Casanelo se agarra De esa parte chiquitita Que le queda de la causa Porque se la saca La justicia de San Juan Es importante contar Que Gioja tenía muy buena relación Con la minera Y que Uñac No trató de despegarse de Gioja Después del accidente Y también cuando fue gobernador Para mí Uñac estuvo bien Ahí se despegó El tipo Fue fuerte Tiene otras convicciones ambientales Uñac fue el que le impuso La multa más fuerte En la historia Hay que decir las cosas Totalmente Y entonces Ramiro González Se portó muy bien Casanelo terminó diciendo Y esto es lo que se conoce Ahora Bueno Hace un escrito muy largo Pero dice La producción de eventos contaminantes No uno sino varios Tres en un año Como muchachos Me parece que esto ya es mucho Obliga a considerar De modo definitivo Su cierre Pues son los hechos En su más cruda realidad Los que demuestran Que las medidas de prevención Fracasaron Y los pronósticos Fueron equivocados Esto es Bueno Yo lo pongo en rosa Y con mucho Pero acá es lo que está diciendo Casanelo ¿Puedo verlo? Perdón Permiso Claro O sea Pero si él Resuelvo Liberar oficio El jugador letrado Hachal La provincia de San Juan Que remita con urgencia Entonces lo está obligando Que la cierren Está diciendo Muéstreme Que esto no puede volver a suceder Muéstreme Que tiene Para una partecita La que le dejaron Y que a mí me parece Que estuvo astuto Casanelo Diciendo Bueno Donde yo me puedo meter Me meto Hay una grieta Una grieta jurídica En ese espacio Que le queda Casanelo Lo que está diciendo Es A ver Muéstreme Que esto no va a volver a pasar Evidentemente No lo pueden demostrar Porque tuvieron Tres filtraciones Muy graves En un año La gente De la asamblea De Hachal Está muy preocupada Porque nadie Les puede Garantizar Que esto no vuelva a pasar Y el juez Me parece Que ya se cansó Y que tiene la determinación Que cuando lleguen ¿Dónde era? ¿Era Pascualama O acá? No, Pascualama es la de Chile Se movió un glaciar Que era un emprendimiento Pascualama era la de Chile Por eso no la pueden Está parada Pascualama está parada ¿Te acuerdas que Bonasso Cuando Bonasso El diputado Bonasso Era parte del bloque Frente para la Victoria Y renunció Por cómo benefició Cristina Kirchner A esta minera Y yo me recuerdo Que él denunciaba Que habían movido un glaciar Una cosa increíble Pará Pará porque voy con Bofer Y después contacto Con la grieta de las estatuas Y quiero mostrarles fotos De Milani preso Que trajo Eduardo Feynman Ya tiene tractor Tractorcito A un amigo mío Que no voy a decir El apellido ni el nombre Me dijo Ale Lo necesito ayudarlo Necesito No es que quiero Necesito ayudarlo Muy bien Vos sabés que yo me quedé Perdóname Ahora vamos con lo que tengo Pero me quedé retilado Con el tema de la nota esa Y recién estaba pensando ¿Cuánta injusticia Que este pibe Con un brazo ortopédico Y una pierna ortopédica Pide un tractorcito Y Lázaro Báez Tiene 1505 autos Del choreo Entre ellas De las maquinarias Y del choreo De plata nuestra Igual Casi unas 500 maquinarias Ahora el juez Casanel Justamente se las dio En guarda A Viaridad Nacional Para que las pueda utilizar En el tema de rutas En el tema de las inundaciones Para que tengan un destino Vos fijate como son las cosas ¿Y 500 máquinas le dieron? Sí, de 900 Que tiene Lázaro Báez Y sus empresas Que fueron incautadas Por la justicia Comprobaron Cuál estaba andando bien Y de esas 900 Ahora no recuerdo Si eran 457 Pero alrededor de 500 Ya están en manos 500 y pico En manos de Viaridad Nacional Gran parte Vería a Patagonia Pero otras también A zonas como Tucumán Donde había problemas La pregunta es Perdón, no digo Si es justo Porque la verdad Que tu amigo es generoso Nos conmovió a todos Y creo que cualquiera de nosotros De haberlo podido Ahora es tu amigo El que lo tiene que hacer Pero lo hace Es así No, es el Estado Y aparte Que el Congreso Saque la ley de decomiso Basta de Como decía Tato De seguir vacaciones Hagan cosas útiles Hay otro Yo creo que va a tener Dos tracitos Porque hay otro amigo Carlito también quiere Edu, ¿qué tenés vos? Y voy con vos Prepárate la placa Que lo voy a pedir Y la grieta de las estatuas No saben lo que es La grieta de las estatuas Te va a indignar Un poquito la grieta de las estatuas ¿Qué tenés, maestro? Básicamente Lo siguiente Había toda una jugada De los abogados De Milani De llevarlo a la casa Lo que querían Era sacarlo Primero Sacarlo de La Rioja Lo lograron Porque decían Que aquello Era una tapera Y que se yo Que se cuanto Entonces el traslado A la capital Una vez Que ya lo tuvieron En Ezeiza No les alcanzó Y lo querían En la casa Y el juez Santa Marina Dijo De ninguna manera No hay Ninguna Ningún problema Para que esté O siga en la cárcel No querés estar En la unidad 34 Te llevamos A la 31 No te hagas Ningún problema No estás muy cómodo Ahí Te llevamos Al hospital Entonces Por ejemplo El juez Santa Marina Dijo lo siguiente Sumado todo a ello La constatación personal De un estado fronterizo Con una inestabilidad Emocional Presumiblemente Ocasionada Por su plena convicción De riesgo Una cuestión De él Que él creía Que corría riesgo Está bien No querés estar Donde estás En la 34 Te llevo A la 31 Pero te digo En la 34 No estaba tan mal Mostrá las dos primeras fotos ¿No? Las dos primeras fotos No estaba tan mal A vos te parece Que estaba tan mal La 31 Esa es la de la Esa humanidad Esta es la 34 Perdón ¿Qué es la 34? La 34 Es la unidad 34 La de Seiza Perdón Edu Esto es una unidad De detención De detención Esto es una celda Esto es una celda de Seiza Estaba ahí ¿Vos creés que estaba tan mal? No estaba tan mal Ok Entonces Fíjate que ahí Vivía con solo Siete Veteranos Más de esa humanidad ¿No? Y ninguno de ellos Lo psicopateó Ni lo maltrató Ni mucho menos No, no Pero él se sentía Psicopateado Maltratado O sea Acá vive Milani Acá está detenido Milani Acá vivía Vivía, perdón Fue trasladado Te estoy haciendo el cuentito Pero a él lo que le molestaba Era convivir con otros siete No se puede hacer zoom Sobre esta foto Porque es clave Él estaba en una de esas celdas Yo te mostré el interior Ok, ok, ok Y ahora te estoy mostrando El pasillo De cada una de esas celdas Puedes hacer zoom En esa foto Si no lo hago yo En mi teléfono Si no lo hago yo En mi teléfono ¿Qué querés que lo haga? Vení, vení Hacelo vos, Edu Vení, vení Vení Vos podés creer Que estaba tan mal Por ejemplo Acá estaban las mujeres Ahí lo tenés, Edu Mirá Ese es un cochecito de bebé Ahí estaban las mujeres Eso rojo Sí Quedó ahí un cochecito de bebé No es un lugar Donde estaba tan mal La verdad Pero está bien Pero a él no le molestaría Estar compartiendo Con otros siete Que por ahí lo miraban mal Tienen la clave Sobre el tema ese Un detallito No, pero a ver Eran ocho Eran siete más él Ocho En un lugar para quince No es que estaban asinados Ni que estaba Sí El detallito Adelante El detallito Ahí hay 110 internos En esa unidad ¿Cuánto? 110 internos Ahí está Neche Colás El ex jefe de la policía bonaerense ¿Qué de info tienen ustedes? ¿Qué males son todos? Está muy pati Pero espera En la unidad No digas eso En ese lugar no En la unidad Ahora vas a entender el detalle Ok El reclamo de él Era que quería un baño propio Porque decía que cuando iba al baño Eran los riesgos Entonces él no quería estar expuesto A los siete Menos a los 110 Y en el hospital Logró tener un baño propio Y entonces ¿En qué quedó esto? Bueno, ahí donde estaba Te doy más detalles Además de que quería el baño propio Había una única entrada al pabellón Estaba controlado por camas de seguridad Monitoreo discreto Agentes asignados al control O sea, no le podía pasar nada Milani ahí adentro No le podía pasar nada Ok Entonces lo que hace el juez Santa Marina Dice No querés estar ahí Pero a tu casa no te vas a ir Vas a ir Y ahora mostremos dónde está Dónde está En el hospital ¿No? En el hospital ¿Tenés? ¿La tenés vos y no? A las fotos Dale Ahí, ahí, ahí Estas son las imágenes Del hospital penitenciario Aquí está alojado ahora Pero perdón ¿Está alojado ahora? ¿Está enfermo? ¿O va a estar acá? No, no Y ese es uno de los problemas Justamente el Servicio Penitenciario Federal Está muy enojado con el juzgado Del que acaba de hacer referencia Eduardo Porque dice Me lo manda acá Porque casi como un capricho No hay ninguna razón Por la cual esté En el hospital Era manguer Era manguer El capricho de Milani Era irse a su casa Y apelaron El Servicio Penitenciario Federal Apeló la decisión del juez Y dijo Milani No tiene por qué estar acá Perdón Edu ¿Está ahí ahora? Jorge Villazón Es el director de este complejo Jorge Villazón Es del complejo penitenciario El doctor Daniel Luke Es el director del hospital Ahí está Milani ¿Qué instalación es Moderno? Qué bien equipado Ese es el hospital Penal de Seiza De la cárcel Qué bien equipado Que está Milani Desde el Servicio Penitenciario Quieren que vuelva También igual que Báez Acá estuvo Báez ¿Eh? Ahí está Báez Exactamente Ahí está Che Colás Y está Luis Pati Y quieren que vuelva A su Milani Perdón 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 Y entonces ¿Qué va a quedar viviendo ahí? Ahora Milani está Está Ni siquiera Lázaro está ahí Porque te dije hoy Más temprano Que Lázaro salió de ahí Y lo llevaron de vuelta A la unidad 34 Como decía Romy El Servicio Penitenciario Federal Lo que dice es ¿Por qué ocupar una cama Si está en buenas condiciones? ¿Por qué ocupar una cama del hospital? Además él había presentado dos medias El traslado al hospital Y también un servicio de integridad Un resguardo de integridad física Porque decía que temía riesgo Por su vida Pero eso implica que tiene que estar 23 horas adentro de una celda Y solo una hora afuera ¿Qué pasó? Lo vivió un poquito No quiso saber más nada Y ahora le bajaron Ese resguardo de integridad física Y puede estar en una celda común En el hospital Pero además ¿Sabes por qué quiere estar en el hospital? Porque tiene estrés Decime de vuelta Veamos cuántos internos hay En esa isa hoy Que no estén estresados Cualquiera que esté en una situación Privado de su libertad Seguramente está estresado No solamente Milani Voy con los dos temas que me quedan Entre otras cosas Fernando Carnota Y luego la grieta de las Estato Está buenísimo lo que trajo También Estato Fer A ver Pedimos especialmente armar Porque parece que el domingo Lilita va a contar Donde se presenta ¿Se presenta en capital o en provincia? Y Fernando Carnota Armó Vamos de a uno ¿No? Hoy empezamos con uno o dos No sé cuántos armaste ¿Quiénes manejan el poder En cada partido? Porque lo que vas a ver ahora Que trajo Fernando Tiene que ver Y va a impactar en Argentina Impacta en vos En las decisiones ¿Quiénes van a ser los candidatos De tu partido? ¿Quién vas a votar? A ver, contame Algunos son muy conocidos Otros desconocidos Para el común de la gente Pero son las mesas chicas De cada partido Y en esto ayúdenme Porque además Están armadas las estanterías Y se pueden caer Y se pueden caer en cualquier momento O sea que esto cambia día a día Esto es política argentina Está viendo el programa El doctor Gabriel Rabinovich Uno de los más grandes Investigadores que tiene El Conecet y el mundo Así que Un hombre que publica En Science Hombre que busca la lucha Perdón Busca una cura contra el cáncer Gabriel Rabinovich Es un maestro Está viendo a Gaby Un gran abrazo Gaby querido A ver, seguimos Me parece Bien A ver, esa chica del PRO Esta es la que menos secretos tiene Porque todos la conocemos Macri obviamente Está a la cabeza de todo De ahí eyectó Niki Caputo Exactamente De ahí eyectaron varios ¿Y quiénes quedaron? Los tres Marcos Peña Perdón, ¿no eyectó también Monzó? ¿O nunca fue partero? No, Monzó está en otra mesa Ok En otra mesa La verdad que nunca estuvo En esta mesa Monzó sentado Acá están Marcos Peña Horacio Rodríguez Larreta Y María Eugenia Vidal Bien Estos son los que definen Los candidatos Estos son los que definen todo La verdad son Marcos Peña Rodríguez Larreta Es María Eugenia Vidal Y Durán Barba Que es el que aporta Toda la información Que permite que tomen Las decisiones Los otros tres Pero tampoco es que Durán Barba está sentado Qué bueno esto Fer Dame otro partido Ah, mirá la coalición cívica A ver A ver, coalición cívica Bueno, por supuesto Lilita Carrió Es la líder De la coalición cívica Está en el centro De la escena Y tiene algunos personajes Que entran y salen En la toma de decisiones Pero que influyen Permanentemente Y a la cual Lilita Carrió Escucha permanentemente El diputado Fernando Sánchez Cobró mucha importancia En los últimos tiempos También el de... Fernando Sánchez Es amigo de Lilita Y de la familia de Lilita Desde que nació Sí Es muy, muy de confianza Bueno, recordemos Que Fernando Sánchez Que fue el candidato A vice de Lustó En la interna Los otros son Maricel Y ahora está tomando Echecoin Y Maximiliano Ferraro Bueno, después tenés a Maricel Echecoin Que es la presidenta De la coalición cívica Fue diputada Tenés al legislador De la ciudad de Buenos Aires Maximiliano Ferraro Que son a los que Lilita está escuchando Y quienes se sumaron A, digamos En el último tramo De la coalición cívica Son Pablo Oliveto Que es la abogada Que presenta Muchas denuncias con ella Que además es la presidenta Del partido de Cava Y Mariana Subic Y la ciudad de Buenos Aires Y Mariana Subic Ya tenemos al Frente Renovador A ver, describime Quién es la mesa chica Del Frente Renovador Sí, Dani ¿Qué me querés decir? No, decía Mariana Subic Paula Oliveto Y la hermana de Campagnoli ¿Cómo se llama? Ah, es verdad Marcela En la mesa chica De esa estación de la cruz Ya no es una mesa chica Entonces es una mesa para 25 El núcleo más duro El Frente Renovador El Frente Renovador El Frente Renovador Obviamente Sergio Massa Y está rodeado por Sergio Massa Y Sergio Massa Porque dicen que No le da bola a nadie Pero bueno Sergio Massa A Graciela Camaño Sí, Graciela Camaño La escucha y mucho Ahí te falta un personaje Bueno, por eso pedía Porten para la estantería Malena Galmarini Claro Bueno Malena Galmarini y Massa Claro, lo que pasa Que estamos hablando Del partido Está bien Pero Malena Galmarini Es en torno En torno En torno En torno Raúl Pérez Es diputado Y es uno de los armadores Principales Marco Labaña Ramiro Gutiérrez Y Jorge Donofrio Exactamente Que no tiene que ver con Rodolfo ¿No? No Gen Bueno, no está Alberto Fernández Ahí, te estás dando cuenta No, porque voló Y ahora fue volado al peronismo ¿Dónde está Alberto Fernández? Al peronismo Alberto Fernández está en la ciudad de Buenos Aires Está armando el peronismo Gen A ver Dame el gen Dame el gen Dame el gen Te doy gen A ver, mirá Gen tenés Ahí obviamente a Margarita Stolbizer Es bastante más previsible el gen Jaime Linares Que es el presidente del partido Ricardo Vázquez Que es el presidente del partido Pero en Provincia de Buenos Aires Marcelo Díaz Que es un diputado provincial Aquí en Lilita Margarita escucha mucho Y Silvina Martínez Que igual que Pablo Oliveto Se sumó también a este tándem Asesor Y que más se escucha a Margarita Por ser la abogada Que lleva adelante todas las denuncias Qué bueno esto Fer Me gustan las mesas chicas de la política Y además hay que guardarlo esto Sí, claro Porque esto va cambiando día a día Y la Unión Cívica Radical Yo puse ahí en el centro De la escena de la Unión Cívica Radical Ernesto Sanz Ustedes me dicen ¿Qué cargo tiene Ernesto Sanz? Ninguno Pero es el que tiene línea directa con Macri Claro Es el único Ah, parece Negri Che acá, parece Mario Ojo que Ernesto Sanz Participa de muchas mesas chicas Los días sábados En Olivos Con el Real Exactamente No tiene que ser radical De mayor llegada Totalmente Al gobierno Ernesto Cosa que no le cae nada bien A Lilita Carriera No, no, nada Fer, me das Cerramos Porque quiero contar todo el final ¿Tenés algo más, no? No, bueno Ahí están Mario Negri Ángel Rosa Moraleiro Frente con la victoria Nos pusimos Después está la mesa chica De Cambiemos Y frente para la victoria Y frente para la victoria Y frente para la victoria No Es un despelote No, no, no Peronismo Peronismo Es imposible Ale, pero no Quiero decir esto Ale, dejó de existir No, no, no Lo que estamos haciendo Es la entrega De los partidos políticos Vamos a hacer la próxima El lunes Vamos a hacer Porque la izquierda Quiero también Pero para el peronismo Necesitamos 25 programas No importa Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pero te cuento Después lo dejamos Para el peronismo Lo que te iba a contar Sí, porque lo quiero hacer bien Vamos a meternos a poco Y quiero irme con la Lo vendí toda la noche Y es Me quedan dos minutos Y quiero meterme Con la grieta de las estatuas La grieta de las estatuas ¿Qué es esto, Tato? ¿Te acordás que Se acuerdan todos En el 2013 Cristina decidió Refundar la Argentina Y la patria grande Y echar a Cristóbal Colón De la plaza Frente a la Casa Rosada Bueno Fuimos a averiguar Donde estaba La famosa estatua De Cristóbal Colón Que había sido cambiada Por esta De Juana Azurduy La de Juana Azurduy Ahí estaba la de Cristóbal La sacó En la kirchnerismo Y puso la de Juana Azurduy Exacto Bueno Sacarla Yo soy bruto Imaginaba que Venías con una grúa Le levantabas A la estatua de la solapa Y la llevabas para otro lado No es así No es así Es un despelote fenomenal Hay que desarmarla Hay que Cortarla Restauradores Cortarla Bueno La fuimos a buscar Con la producción de animales Está en este momento La de Cristóbal Colón En Costanera Norte Frente a Aeroparque No La están terminando de armar Allí ¿Está acostada? ¿Está tirada ahí? No La están Viste los restauradores La están restaurando Las películas La están pincelando La están armando De a poquito Se supone que En pocos meses Ya va a estar Emplazada allí Frente a Aeroparque Un lindo lugar Es como una especie de espigón Ahí está Esto es cuando cayó Esto es cuando la desarmaron En la Plaza de Mayo Ahí quedó acostada Mucho tiempo Mucho tiempo Tardaron dos años A través de dos contrataciones De dos universidades Como decía el kirchnerismo No terminó No terminó de pagar Los kirchnerismos Toda la zona De las plazas Acá está el plano De cómo va a quedar Y si ustedes miran Lo que es la parte de adelante De la Casa Rosada Ya no está más La estatua de Azurdui La que puso Cristina En el 2015 Es la parte de atrás De la Casa Rosada Bueno, la que va al río Bueno, por eso Es la parte de atrás Esto es la maqueta De lo que está preparando El gobierno de la ciudad Para los próximos años Van a cambiar toda la parte De lo bajo ¿Dónde es esto? Pero no Estoy perdido Allá está Puerto Madero Bueno, ahí está Allá está Puerto Madero Y acá abajo Está la Casa Rosada Frena ahí Frena ahí Frena ahí Abajo del cartel No, el anterior Frená el tape antes Ahí Frenalo Abajo de cuánto le sale Al estado de esta pelea Está la Casa Rosada Pará, que estoy perdido Pará Eso que estoy viendo abajo Es Casa Rosada Exacto Bien Allá a la derecha Arriba Ahora está Puerto Madero Sí, y eso verde ¿Qué hay ahí? Hoy está La estatua de Juana Azurduy Pero hoy ¿Está todo ese pulmón verde? Sí, sí No, no Este es el plano De cómo va a quedar En dos, tres años Pero hoy no Está pegadito la Casa Rosada Sí No, está abierto Ahí ahora está La estatua de Azurduy No hay árboles Lo que pasa Que le proyecto Mover la nueva A la estatua de Juana Azurduy Frente al Centro Cultural Kirchner Bueno, ese es el tema Que cuando muestran esta maqueta Alguien dice Che, y la estatua de Azurduy Que costó 220 20 palos Sacar una, poner otra Ah no, la Azurduy No está en nuestros planes Qué loco El gobierno la va a cambiar Y la va a poner al lado Del Centro Cultural Kirchner ¿Puedo contar brevemente La historia de Juana Azurduy? Pará, pará Porque es Maguita eso Ok Es Maguita Ese otro traslado ¿Cuánto sale sacar a la de Azurduy Y ponerla a dos cuadras de distancia? No, es un despelote Porque esa estatua está hecha Con un material Y ahí tenés Que hay que desarmarla completamente Y hacerla de vuelta Cuesta por lo menos lo mismo que salió Salió un palo verde esa estatua Así que ahí están los 16 millones restantes Pero después Y son los costos del Estado Dale Edu, querido La regaló vos Morales No, no, no La original sí La arreglo Dale Edu, dale vos Dale, dale No, no, no Quería contar brevemente Lo de Juana Azurduy ¿Cómo llega la estatua ahí? Viene Chávez Visita la Casa de Gobierno Se pone frente a una ventana Ve que está la estatua de Colón Dice Pero Cristina Colón era un asesino ¿Cómo va a estar? Parrilli Vení, pelotudo Sacame la estatua Y ahí nació Que sacaron la estatua De Colón ¿Así fue? Así fue como te lo cuento Señores Buena Pascua para todos Descansen Y nos vemos el lunes Con todos El lunes estamos ¿Tu vieja? ¿Cómo anda tu vieja? Bien, le mando un beso De estar mirando Escondiendo huevos de Pascua Para el domingo Para que salgan a buscar los chicos ¿Cuándo te recuperas? Uno se recupera físicamente Del domingo Porque viste que El domingo atacás Lo que De todo O sea La rosca La rosca Los huevos O sea físicamente No, no te recuperás El lunes tiene que ser Dieta líquida Si es mate y sopa El lunes Ya está, listo Sí, ¿no? Ya está Hay que disfrutar Listo, basta Que mate y sopa Viste el dato bomba Que quedó hoy, ¿no? ¿Cuál? Y que la dueña Del vení, vení Es Cristina Lo contó Eduardo Le dijo Parrilli, vení, vení Muy bien Gracias chicos Gracias Tombo Despedite a Tombo Vos a Cámara 1 Con la varita De Harry Potter No, no, no Tocá con la varita De Harry Potter Y manda un conjuro Para que los argentinos Tengan una buena Pascua Una buena Pascua Y el camino De valor agregado Como crecen los países Agregando valor Así es Tocá la cámara ¡Gracias!